Martí Bates, presidente del Senado de la República. Cámara de Senadores. Los presidentes de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política del Senado respaldaron al presidente Andrés Manuel López Obrador en su estrategia para combatir el robo de combustible. Pidieron a la ciudadanía confiar en la decisión del primer mandatario, no obstante, los problemas que se enfrentan en algunas entidades ante la escasez de gasolina. En conferencias, por separado, señalaron, Seguramente el gobierno tomará las decisiones para que pronto se recupere este abasto, se normalis, se regularis, es importante que también se regularis, pero definitivamente ha sido una decisión muy importante la que se tomó en esta materia. Se dio un gran golpe a la corrupción y a la delincuencia organizada, apuntó Martí Bates, presidente de la Mesa Directiva del Senado. Yo respaldó las acciones del presidente, indicó Ricardo Montreal, coordinador de los senadores de Morena. A pesar de los costos que le cosa la sociedad, no importa, añadió, no importan los costos, lo que importa es combatir de fondo estas mafias, dijo. En otro tema, el Senado se prepara para integrar la lista de 10 personas que enviara al presidente López Obrador a fin de que, entre ellas, elija a tres candidatos que el Senado recibirá de vuelta para que con mayoría calificada sea electo finalmente quien encabezará la Fiscalía General de la República. Esto podría ocurrir en el periodo extraordinario de sesiones que se realizará a partir del 16 de enero o incluso en febrero cuando iniciará el siguiente periodo ordinario en el Congreso. Los senadores de Morena que presiden los dos órganos de gobierno del Senado dieron la bienvenida al recorte salarial que determinaron aplicarse por sí mismos los ministros de la SCJN, con información de Claudia Flores. LLH LLH